Por conocimiento de denuncias públicas a través de las redes sociales se pudo conocer que había un botadero que se había implementado en este sector, entonces se hizo la inspección respectiva. La IMAI tiene la protesta de limpieza de lo que es los residuos sólidos, lo que es escombros no tenemos nosotros las competencias, pero en el sentido de que aquí está acumulado los escombros y basura y está como una fuente de contaminación de esta quebrada, entonces y el más aspecto mismo que está presentando en el sector, entonces nos hemos visto en la necesidad de hacer esta minga de limpieza y estaremos pendientes y en algunos otros sectores también que ha habido unas denuncias de hacer las respectivas mingas y sacar todos los escombros y basuras que se pueda para limpiar estos espacios. Oiga, da iras de repente por lo que vienen muy tranquilamente a botar los desechos. Se cruzan el carro y lanzan y botan la basura. Oiga, siempre mi hija está aquí, mi hijo, nos quería, mi hijo, les hizo recoger los desechos y que vayan a botar por ahí abajo. Que no sean tan inconscientes de venir a botar la basura. En Girón pasa todos los días el recolector de basura. No creo que es difícil sacar a la vereda la basura para que el recolector vaya llevando y así evitar estos inconvenientes que prácticamente contaminan las aguas, el medio ambiente mismo. Lo que más hemos encontrado son materiales de construcción, vidrios, plásticos, botellas de vidrio, botellas de plástico, cartones, llantas. Incluso encontramos fotografías de gente, cédulas, hasta inodoros hemos encontrado. Está, oiga, un desecho total, total. No me quiebra tiempo, es hasta una tabuda y ha venido a botar aquí. Los animales, mimo, animales muertos. El otro día es un puerco, han dejado botando aquí. Y ando con los animales, los animales, vuelta, van tragando los desechos. La otra semana han botado un ternero, allá así. Oiga, los perros, lo mismo, aguantando, peleando y tragando el ternero muerto. A través de este medio de comunicación aprovechar y llamar a la conciencia de la ciudadanía para que evite de botar la basura y los descombros en las vías, a las orillas de las carreteras, especialmente en las fuentes de agua que estamos contaminando. Les rogaría a la ciudadanía que en caso de que se identifica cualquier ciudadano que cumpla o incumpla estas normas y produzca contaminación en las quebradas o en las fuentes de agua, por favor que nos llamen a las oficinas de la IMAI que son al 2276-192. Sí, una vez hicimos una limpieza así mismo, pero la gente de vuelta comienza a botar. Siempre hay gente inculta que hace este mal a la naturaleza más que todo. La gente creo que aprovecha que los lugares inaccesibles para depositar estos residuos y estos escombros. Estamos tratando de limpiar lo más posible con nuestros trabajadores, recautelando también la seguridad de ellos para que no tengan ningún peligro de algún tipo de accidente. Ahorita hemos sacado ya más o menos unos 80 sacos. Ya llegó un poco el recolector y ya viene el resto a llevar. Hacen carreras, vienen y botan la basura aquí, botan los desechos aquí. Dice, solo un poquito de desechos es para botar aquí nomás y aquí botan todos. Mi hijo dijo, vayan, si es desecho, relleno los huecos de la vía porque aún no hay quien vea esta vía. Por el momento no se ha determinado el gas municipal, un espacio para los escombros específicamente.